Por seguridad tuve que cambiar de casa, pues tenía un vecino que lleno de odio, de odio me hacía la vida imposible y nadie, nadie quería su amistad. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando el primer día recibí una flor, una flor con un mensaje de amor. Tras indagar, descubrí que era mi vecino, que con educación me pidió perdón y todo terminó en boda y comprendí que escuchar en la vida es muy fundamental. Es la vida, mi casa me da seguridad, formamos un grupo familiar fundamental, donde predomina el amor, la amistad, la educación y donde apartamos el odio. Donde se abre un entorno con vida, se abre como una flor, se abre a la vida. Es la vida, aquella maravillosa flor, que deshojas cada día, soltando todo su amor, apartando tanto odio, consiguiendo su extinción, fomentando la amistad, fomentando el amor. Al final la educación es la base de la vida, te lo digo con pasión. ¡Suscríbete al canal!